Después de tres fines de semana de toque de queda en Guayaquil, el número de fallecidos por COVID-19 ha disminuido de 28 a 23 muertes diarias, según los datos proporcionados por el COE cantonal, mientras que las áreas de hospitalización se encuentran en un 60% ocupadas. Sin embargo, las unidades de cuidados intensivos continúan llenas. De 28 muertes diarias por COVID-19 en Guayaquil, la cifra bajó a 23. Según el último informe epidemiológico número 29 de la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal. Pero de ninguna manera estos valores nos permiten que bajemos los brazos y seamos indisciplinados, sino más bien tratar de controlar la situación. A decir de los expertos no significa que el virus ha desaparecido en su totalidad, ya que el número de contagios sigue dándose. Por ejemplo, en Guayaquil están circulando tres cepas, la de Nueva York, que es más prevalente, en un 60%, la inglesa en un 20%, y la de Brasil, que apenas se ha detectado un caso. Si se ha descubierto un caso significa que hay muchas otras personas que seguramente la tienen, porque las tres son muy transmisibles. Estamos viendo muchos pacientes jóvenes que se están enfermando, pero más allá de eso, que se están complicando y están llegando a los hospitales. En torno a la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad, se mantienen un 100% ocupadas, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública, Hospital Luis Bernaza y Clínicas Privadas. En cambio, la ocupación de camas de hospitalización en el IES y en el MSP están en un 60%. En las clínicas privadas se registra el 70%, mientras que en el hospital Luis Bernaza bajó el 80% en su ocupación. Dallín Calcóe Cantonal estima conversar con las nuevas autoridades que serán posesionadas el próximo 24 de mayo, a fin de tomar nuevas medidas que ayuden a frenar más contagios de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. Eventualmente tomaríamos las que hemos tenido previamente, que sería el control de tránsito y el control de aforo. Que no se extienda el estado de excepción, tenemos que preparar seguramente un escenario en el cual el control de la pandemia debe hacerse con medidas ordinarias. En tanto, en los cuatro puntos de vacunación que están bajo la responsabilidad del municipio de Guayaquil, se inoculó a 45.328 personas, existiendo así un 38% de ausentismo. Informó Carlos Julio Gurumendi.